Ahora vamos para Tabasco, hay problemas económicos debido a la pandemia, por esta razón es que se está analizando la estrategia a seguir. Pérdidas por más de 697 millones de pesos son las que se reportan en los comercios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco. Así lo informó su presidente Manuel Antonio Miranda Hernández, quien explicó que esto solo es de los no ingresos obtenidos, además de las pérdidas por más de 64 millones de pesos por no comercializar cervezas. La suspensión de alcoholes se ha generado también, obviamente explico única y exclusivamente de la venta de cerveza, se dejaron de ingresar cerca de 64 millones de pesos en los dos, en más de los dos meses que hubo la ley seca. Entonces, solamente de cerveza, porque nosotros aquí en Canaco tenemos afiliados, de los cuales 170 son los que venden bebidas alcohólicas y algunas pinaterías locales que también están afiliadas a la Cámara, que bueno, pues obviamente se dedican a la venta de vinos y licores. Solamente de cerveza fueron 64 millones de pesos, de eso le vamos a sumar el 15% más de bebidas alcohólicas. En cuanto a los empleos, mencionó que muchas empresas el primer mes aguantaron con medias nóminas, luego se hicieron convenios y casi 4.051 ciudadanos no están laborando por el cierre de los 477 comercios de Villahermosa y más de 1.400 en las delegaciones que tienen. Lamentablemente dijo que hasta ahora se contabilizan 50 pequeños comercios que ya no se encuentran en condiciones de reaperturar. Con información de Liliana Cruz, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.